Sí, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados porque la Escuela Federal está teniendo muchos problemas en lo que es el agua, los baños, los sanitarios y también tenemos problemas con la puerta, porque hemos visto de que a veces vienen personas que en carro y entran directamente, no piden permiso, nosotros no podemos cerrar candado porque siempre hay padres de familia que tienen necesidad de venir a la escuela o cualquier otra persona que necesite alguna información aquí en la escuela, entonces no podemos nosotros cerrar con candado. Seguimos con el problema de la puerta, seguimos con los problemas del agua, porque anteriormente vinieron de la municipalidad a hacernos un estudio y nos dijeron que el agua era suficiente. Nosotros estamos enterados de que afuera de la escuela, donde entra el agua para la escuela, pusieron un tubo de reducción y eso nos marca a nosotros de que no tenemos suficiente agua para que llene todos los chorros. En la noche sí tenemos agua, nos indicó el velador de que en la noche sí hay agua suficiente, pero es cuando la gente ya deja de usar su servicio de agua, entonces ya el agua ya llega suficiente en la escuela. Por eso nosotros pensamos que es por ese reductor que se puso fuera del perímetro de la escuela que nos está faltando el agua y esto nos está creando problemas porque tenemos los sanitarios sucios, tenemos a las niñas en un ambiente anti-higiénico en los baños, no tenemos agua suficiente para hacer el aseo de la escuela y por eso se formó el comité. Gracias a Dios también invitamos nosotros al COCODE, vino todo el grupo que enfrenta, que confronta el COCODE del barrio y agradecemos también al COCODE por su asistencia ese día en la formación del comité y esperamos que todas las instituciones a quienes nosotros los dirijamos nos apoyen ya que es de suma urgencia los proyectos de la Escuela Federal.